Confesamos como Señor y Salvador Yo traigo hoy en mi vida delante de tu altar Para ofrecerme como sacrificio vivo Representaré delante de tu trono Para alcanzar mi gracia y mi misericordia Hoy recibo de ti tu palabra viva El mandato de tu boca Te abro mi corazón para recibir de ti Tu voz, tus estatutos, tus mandatos Hoy yo recibo tu palabra En mi corazón guardo tus dichos Para no pecar contra ti Recibo tus mandatos Recibo tu palabra Recibo tus estatutos En mi corazón Te obedeceré Te obedeceré Te obedeceré Con todo el corazón Señor Aquí estoy Aquí estoy Presento a ti mi vida Presento a ti mis manos Vamos, levanta tus manos al Señor Un momento más Y dile Señor aquí estoy Aquí estoy Señor Eres mi Salvador Yo a ti clamo hoy Vamos, díselo Eres Salvador Hijo de Dios Sanas mis heridas Me liberas con tu amor Eres Salvador Hijo de Dios Sanas mis heridas Me liberas con tu amor Oh, 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 oh Precioso Dios Precioso Dios Precioso Dios Aleluya Elisa Hoy van a ¿ver Shero? En el nombre de bendito Nos vemos aquí Por favor, 2014